Vamos a ver Leo, estamos en el Museo de Historia Natural de París Y vamos hoy a explorar A ver si encontramos ¡Dinosauros! ¡Wow! Hay kangaroos, Leo Creo que tienes que recolectar tus creature powers, Leo Vamos a ponerte el equipo Los Wallabies de Benet Son kangaroos, koalas, wallabies Los más famosos marsupios, pero más de 370 especies de marsupios existen ¡Para recolectar tus creature powers! Ok, ok Look and you will see that there are kangaroos ¿Viste que sí son kangaroos? ¡Un oso! También exhiben osos aquí Son, vamos a ver Como un tipo de osito Osito hormiguero Aquí es donde están Es parte de los animales Este es el mapa del museo Y después por allá Los dinos Y las otras cosas del museo Esta es como la entrada también Para ir a los animales Ay, para la bitácora Baby Jack Come here Baby Jack Come here No, seguro lo que entiendes es francés, Leo Es Baby Jack ¿Cómo le dirías? En francés, diles No sé cómo hablar Solo entender Dile, bonjour Bonjour No entiendes Dile, ¿como el silbople? ¿como el silbople? Ay, no No entienden nada Son unos bandidos ¿En quién? En Jack Entonces yo voy a hablar en Jack ¿Cómo hablas en Jack? ¿Cómo hablas en Jack? Como ella Vamos ¿Qué parte dijo? Guandús Nandús Nandús Ah, Nandús Nandús Nandú es aquel nando Un nandú Un nandú Son nandús Dile, ¿esos son nandús? Los nandús Nandús Como es? Nando Esos son nandos Nandús Son nandús Son nandús Nandús Esos son nandús Nandús Esos son nandús Cháat ¡Miau, miau! ¡Mi cingo, mi cingo, mi cingo! Tomemosle una foto a los dos. ¡Miau, mi cingo! ¡Hola papi! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Quería darle a mi canal... ¿Tiene la franja�ana? ¡Un beso! ¡Buenas tan espadas! ¡Muy bien! ¿Ya? ¡M soient trascos! ¡Gracias! No pongas la boquita Ay, hay otro Vamos a ver los otros motos Acá tu es cola de león No Yo quiero en español Que lindos, ¿verdad? Porque tienen Es para escuchar Los irisels Vamos a ver que son irisels Los huevos De los padres Mamá Mamá, ¿verdad? Mira todo Todo chiquitito Todo chiquitito Todo chiquitito Mira este Mira el del pignol Sí, pero mira Tienes que mirar ese Muy chiquitito Mamá Vendría a ver ese huevo Chiquitísimo Tienes que ver El tapiz Papir Papir Yo quiero ver Yo quiero ver Papi Eres como un tapiz Que no me deja ver Yo quiero ver Al no Más Y Que no me deja ver Sin Y hay que ponerle atención El buitre El bucho Está tomando el sol Baby flamingos O estas Estas No, no 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 No